Y si hablamos de Guadalajara no podemos dejar de mencionar el mariachi y que tal los alegres zones que siempre deleitan y alegran el espíritu y para hablar de los zones que mejor que te Caliplan Jalisco, veamos. Este es un colorido pueblito que guarda sus tradiciones de ser famoso por sus zones de mariachi. Tecalitlán tiene mucha historia y se distingue por su iglesia y monumentos clásicos. ¡Suscríbete al canal! Ya dentro de esta linda población de Jalisco observamos los portales con negocios, nieves y el famoso Museo de Silvestre Vargas. La plaza y el templo de Santa María de Guadalupe y por supuesto no podría faltar la estatua de Silvestre Vargas, quien fue fundador del mariachi Vargas de Tecalitlán. Este es el inigualable pueblo de Tecalitlán que nos transporta nuestras añoranzas de nuestra tierra. Venga y disfrute de este hermoso pueblo de Tecalitlán.